Hola amigos de YouTube, aquí es su amigo el Gamer Freaky. En esta ocasión volvemos con la quinta parte de las curiosidades en los videojuegos. Una serie en la que hablaremos de algunos datos curiosos que quizá no sabías de alguno de tus videojuegos favoritos. Sin más por agregar, comencemos. Número 1 En cierta parte del desarrollo de GoldenEye 007 para Nintendo 64, se tenía planeado utilizar el Rumble Pack para simular el cartucho de munición del arma que utilizabas en el juego. El objetivo de esta función era que cuando se te acabase la munición, removieras y volvieras a re-incentrar el Rumble Pack, lo que permitiría en el juego poder recargar tu arma y sentir más realismo en el juego, como si estuvieras usando un arma de verdad. Pero al final del desarrollo se eliminó esta función, debido a lo complejo y monótono que sería para los jugadores. Número 2 En el videojuego Donkey Kong, originalmente el jugador sería incapaz de saltar durante el transcurso de la partida, utilizando las escaleras para evadir los barriles. La función de salto fue añadida para evitar obstáculos, ya que Shigeru Miyamoto se hizo la siguiente cuestión. Si un barril rodaba directo hacia ti sin ninguna oportunidad de subir a una escalera, ¿cómo lo evadirías? Número 3 Cuando Atari quedó en la bancarrota y cerró la compañía en 1996, decidió tirar a la basura el código fuente de los juegos Asteroids y Centipede. Lo más curioso es que cada código fuente de dichos juegos está valorado en el mercado de coleccionistas en miles de millones de dólares. ¿Qué estupidez existe Atari, de verdad? Número 4 En Luigi's Mansions, al final del juego, si te enfrentas al Rey Buu antes de la batalla final, él te dirá, No dejaré mi decoración favorita, me gusta Mario justo donde está. Esto es una clara referencia a Star Wars Episodio 6, El Retorno del Jedi, ya que la frase que dice el Rey Buu es muy similar a la que dice Jabba de Hat en la película. Inclusive, la posición y la forma en la que está Mario encerrado en el cuadro, es muy parecida a la forma en la que está el personaje, Han Solo, atrapado en carbonita durante la película, reforzando así esta conexión. Número 5 El videojuego Doom 2 tiene una clara referencia al grupo Nirvana. De hecho, existe un nivel con el mismo nombre que el grupo. Inclusivo al principio del mapa, puedes encontrar una escopeta para ayudarte a eliminar a los enemigos, dando una referencia al suicidio del cantante de Nirvana, Guru Cobain. Un dato curioso es que el juego fue publicado el mismo año que el señor Cobain se suicidó. Número 6 En el juego Dungeon Defenders, existen múltiples memes de internet ocultos como huevos de pascua durante todo el transcurso del juego. Número 7 Durante la producción de Metal Gear Rising, el productor de la saga, Hideo Kojima, en un principio quería que el personaje, Grey Fox, que aparece en Metal Gear Solid 1, fuera el protagonista principal del juego. Pero al final, el equipo desarrollador de Metal Gear Rising, convenció a Kojima para utilizar a Raiden como personaje principal en el juego. Número 8 ¿Sabías que Nintendo tiene el suficiente dinero guardado en el banco, que inclusive podría perder hasta 250 millones de dólares al año, y que alguna de sus consolas fueran un fracaso comercial, hasta el punto de sobrevivir hasta el 2052 con todo su dinero? Wow, con razón nadan en dinero. Frank's Money Número 9 En los datos del juego en Shadow of the Colossus, existió un ítem llamado el ojo del coloso. El ítem tendría la funcionalidad de ver la batalla a través de los ojos del coloso, y ver nuestra posición, o si estamos invisibles a la vista del titán. Pero al final, decidieron desactivar el ítem debido a que sería innecesario durante el juego. Número 10 Antes de que Nintendo mandara la NES al mercado occidental, la compañía nipona tenía planeado originalmente lanzar una computadora casera en lugar de la NES, conocida como el Advanced Video Game System. Básicamente era una computadora con accesorios de juego. La finalidad de esta computadora era que los ordenadores domésticos como la ZX Spectrum arrasaron el mercado de los videojuegos en Estados Unidos durante la llamada crisis de los videojuegos de 1983. Y Nintendo pensaba competir con eso. Pero al final, optaron por mandar la NES a Occidente. Número 11 En un principio, los medallones que obteníamos de cada sabio en Zelda Ocarina of Time, iban a ser equipables y servirían como atajos a los distintos lugares de Hyrule. Inclusive cada medallón iba a tener habilidades especiales en combate. Esta función fue removida, sustituyendo los medallones por la Karina como medio de transporte. Número 12 Con más de 270 millones de dólares, Grand Theft Auto V es coronado y tiene el récord mundial Guinness como el juego con mayor presupuesto en toda la historia. Número 13 El diseño en espiral del dibujo del pecho y adobe de Poliwar está basado en la forma por la que los renacuajos tienen sus intestinos, ya que ellos lo tienen en forma de espiral. Número 14 La foto de portada del disco, Nejun Silver and Gold, fue tomada usando una Game Boy Cámara. Por tal razón, tiene este diseño tan pixeleado la foto de este grupo. Número 15 El primer Final Fantasy fue programado por un solo hombre, que no entendía completamente lo que era un RPG. Número 16 Gracias por ver el video.